Milis. Está bien. Un militar, fullero y sinvergüenza. Hermosura. Mira, me conoce por mis apellidos. Que se empeñan, que le persiguen las mujeres. Tu valor. Tu figura. Y que no es sino hazme reír por donde quiera que pasa. ¿Qué viene ahora? Esto es Éfeso. Y yo soy Jeta, su esclavo. Ahora accesible, ahora inaccesible. Ahora accesible, ahora inaccesible. Y tú sabrás hacerle creer al militar que estás enamorada de él.